22 minutos, 0-0 el partido, la pelota viene para que la pelea de Martínez dentro del área, tira el remate al arco, tiró el Guera, rebotó, le quedó Rodríguez, tiró, golazo, ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Pero qué digo, gol! ¡Contra golazo de Jonathan Rodríguez! ¡De otro partido! La agarró de afuera del área, de volea en el aire, contra el palo inatajable para Silva, que no salió ni en la foto, de pierna a derecha, la pelota agarró una velocidad enorme y se coló contra el palo, ¡Recontra golazo! ¡Un gol de otro partido Nacional hacía más! ¡Pero qué golazo de Jonathan Rodríguez! ¡Nacional 1! ¡Plaza Colonia 0! ¡Ernesto Ortiz, recontra golazo del 5 de Nacional! ¡No podía demorar en llegar el gol de apertura! Este equipo de Plaza Colonia no es rival como lo ha sido en otras ocasiones, incluso en Colonia ganó en la apertura. Hoy es un equipo disminuido que ha sido avasallado en estos primeros 22-23 minutos de Nacional. Y el gol, el gol que es de Jonathan Rodríguez, se afirma, le pega cruzado con violencia, la pelota comienza a dar giros porque rebota y a pesar de que la toca, el argero se le va bien contra el palo, inatajable. Gana Nacional, lógicamente, había demorado un poco todavía el gol y creo que van a venir mucho más. ¡Qué golazo, Leonardo Escudero! Se veía venir, Plaza se defendía, dejaba crecer a Nacional, que había llegado una y otra vez, hasta ahora sin poder concretar el gol, y llegó, como le gusta decir a Mario Rizzo, ese remate de afuera del área, que es la forma a veces de abrir las defensas, excelente disparo, bien colocado, por ahí con algún rebote en el medio, pero bien colocado, potente el remate de Jonathan Rodríguez, para poner las cosas en su lugar, gana Nacional con justicia, ¿no? Con sobrada justicia. ¡Jonathan Rodríguez, el hombre de gol, Mario Rizzo Mario! Había demorado un poquito el gol, primero por virtudes del arquero de plaza, luego por la mala puntería, esta sí desde el medio de la rúa, como dicen los oraciones, de un medio de la rúa, gran remate de Jonathan, para clavarla ahí abajo al palo, no llegaba ni tres goleros de plaza. Amigos y amigas de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Remaz de Ríos y el mundo, pasa a ganar Nacional, Nacional 1, plaza Colonia 0. Vivimos tu pasión, porque el sentimiento del fútbol está en tu radio. Otra manera de hacer radio, otra manera de transmitir fútbol. Relatos, Andrés Ecuillo Núñez. Ataca Nacional, Lozano tira para Zabala, Zabala tira hacia adelante, mal, le quedó a Lozano, puede rematralar con Lozano, tiró, rebotó, gol. 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 De Nacional. Bloc, 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 Bloc. Mis colores, mis colores, la zona, la calda, los experimentores. Gol. 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 Gol de Nacional Lozano afuera del área Remató La pelota rebotó en el defensa Rebotó en Bogado Y se fue a morir al fondo del arco El arquero quedó estático Silva nada pudo hacer El remate de Lozano La pelota rebota en Bogado Y va a morir al fondo del arco Nacional 2 Plaza Colonia 0 Ernesto Ortiz Arrezo Bueno, cuando no te sale nada No te sale nada Y a Plaza Colonia hoy no le sale nada Si algo intentaba hacer En el comienzo del segundo tiempo Su técnico con variantes Intentando ya en la primera jugada Del partido con Ebre Esto te viene a tirar todo abajo A los 3 minutos Nacional se pone 2 a 0 En una jugada en la que Lozano Se apronta, remata Y el rebote en el número 4 Bogado descoloca a Silva Para poner un 2 a 0 Que prácticamente Comienza a bajarle la cortina al partido Pasa a ganar Ahora Nacional por 2 Leonardo Eduardo Escudero León Estaba puesta arriba El partido con 1 a 0 Con 2 a 0 Cerra y vamos, ¿no? Pretende salir del fondo El conjunto de Plaza Arrestan una pelota Lo hace mal El hombre de Plaza Obviamente Desafortunadamente La forma de arrestar Del salero de Plaza Queda la pelota En los pies de Lozano Este se afirma Le entra duro a la pelota Y como si fuera poco También cuenta con La falta de fortuna De la defensa de Plaza El remate de Lozano Rebota En el futbolista Abogado Y desacomoda Al portero Silva Gana Nacional 2 a 0 Errores de Plaza Sí Pero los errores Hay que buscarlos Hay que forzarlos Nacional lo forzó Gana 2 a 0 Y el resto del partido Está sobrando De carambola El gol de Lozano Descolocando El arquero Silva Mario Rizzo Mario Recién se veía La cara de Adrián Fernández El técnico de Plaza Como diciendo Todo lo que se abrió En el vestuario Lo tiro a la papelera Es barajar Y dar de nuevo Cuando desde el vestuario Ya viene el segundo gol De Nacional Abogado fue el cómplice Para el segundo gol De Nacional Ahora sí Como dijeron los compañeros Si complicado Era el 1 a 0 El 2 a 0 Más mitad Estamos jugando Todo este tiempo de más Pasa a ganar Nacional Nacional 2 Plaza Colonia 0 El show Del fútbol Con Andrés Cuello Núñez Y un gran equipo Lo mirás como podés Lo escuchás Por Internacional Cinco minutos ya Del segundo tiempo 2 a 0 Nacional Frente a Plaza Colonia Lateral a borde Equipo de Plaza Zona central Del campo de juego Saca lateral Hacia delante Redín Malefectuado del lateral Llegó a resbalar El 20 de Plaza Lateral a borde Nacional Ahora reversión Zona central Del campo de juego Va a sacar Almeida Minuto 6 Del segundo tiempo Gana Nacional 2 a 0 Abrió la cuenta Jonathan Rodríguez Con un golazo El segundo gol Ahora de Lozano La pelota Rebotó en Bogado Y fue a morir Al fondo del arco Leo En estos momentos La tabla anual Lo más importante Peñalol 38 Nacional llega a 36 Defensor 33 Liverpool 32 En el grupo tricolor El líder del torneo Intermedio Es Liverpool Con 12 puntos Y Nacional Está quedando Segundo Con 7 unidades Señoras y señores Están en revisión VAR Ahora de posible Tiro penal Para Nacional Bueno quiero decir Las cosas como son Si el otro día Para mí Para mí En mi opinión Si el otro día Fue penal Que no cobró A favor del equipo De Torque Frente al partido De Peñarol Porque fue pisotón Y fue penal Porque si no quedaba Solito Guerrero Para definir Ahora les voy a decir Que en el área Nacional Esto no es penal Pero bajo ningún concepto Y a ver que dice Es un choque De un jugador Para el otro Está cobrando penal No es penal No es penal No es penal Chocan No hay intención No es penal No es penal Es choque de piernas No hay intención Es más El jugador de Nacional Se viene cayendo No es penal Para Nacional Pero se equivoca Rotundamente Matonte El árbitro de la contienda No es penal Bajo ningún concepto Es penal Pero bueno Matonte Está cobrando Penal a favor De Nacional Ernesto Ortiz Se arma Lo llaman Y decide sancionar El penal Lo cual de alguna manera Va a ratificar La notable superioridad Tricolor Que como bien dijo Leonardo No es que haya sido brillante Pero el hecho de De El poco juego De su rival de hoy Hace que 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 sea un equipo Netamente superior Tiro penal Tiro penal Tiro penal a Fuerza de Nacional Le va a pegar La pelota Martínez Mirá vos El que no le hace un gol Al arco iris Hace tiempo Le va a pegar Martínez Que necesita realmente La confianza Segundo tiempo Minuto 17 De la segunda parte Quedó congelado Congelado Quedó ahí El monitor Tiro penal A favor de Nacional Y amarilla Tarjeta amarilla Para Oliveira A ver Ah gol Martínez va a rematar Al arco Atención Martínez Gol 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 De Nacional Martínez De pierna derecha Para sacarse la mufa Y volver a convertir goles Con Nacional Martínez De pierna derecha Abajo Adivinó el arquero Silva Pero la pelota Fue a morir Al fondo Del arco Nacional 3 Plaza Colonia 0 Ernesto Ortiz Ernesto Cruzado Abajo Al palo Derecho De Silva Inatajable Para el arquero A pesar de su estirada Y ya comienza A gestarse La goleada Tricolor De penal Apareció Martínez Otra vez Para el gol Un aliciente Importante Para el 7 De Nacional Leonardo Escudero Leo Más allá de la polémica En la apreciación De la jugada Si fue penal O no fue penal Brillante ejecución De Fede Martínez Colocando la pelota Lejos Abajo Del alcance Del portero Es justo decir Que Nacional No precisaba De este gol Para encaminarse A una victoria Que comenzó A encaminarse Con el primer gol Y se terminó Prácticamente De confirmar Con el segundo gol Tricolor Coincido plenamente Ahora son 3 Podrán venir 4 o 5 Y las cosas Estarían más En su lugar Con lo que ha sido El trámite del partido Un equipo de plaza Que se vistió de verde Se mimetó Con el campo Del parque central Y prácticamente No se ha visto Dentro de la cancha 20 minutos De este segundo tiempo En el parque central Nacional Ahora Contundente 3 a 0 Con un penal Que para mí No fue Mario Ruizomario Si Nobleza obliga Matrote estaba bien ubicado En tiempo real No vio penal Lo llama al VAR Le dice Vení a verla Y ahí cambia la decisión Todo un trámite El partido Ya estamos de más Y si vi bien Los números Polenta El Colo Y Fagundes A la cancha La pelota La tiene Jonathan Rodríguez Polenta imposible Porque tiene Ah no perdón Tenía razón 33 era Me confundí Polenta no es el 23 Por eso vi mal Era el 33 De verdad había una polenta Cuáquer La quedas buena Vio con bastante tuco Rodrigo Chagas 33 Ahí va con la pelota El equipo de plaza La pelota viene al medio Viene para Olivera Olivera lleva la pelota Ataca plaza Olivera cambió la pelota Al centro izquierdo Viene para Greising Va a ser el centro El área Greising Línea de fondo Viene al centro Rebotó la pelota En Lozano Va a salir Nacional del fondo Si viene Chagas El campeón del mundo Sub-20 con la selección Uruguaya en Nacional Mario Bien Guti Y menos mal que Leo Avisó que no estaba Polenta porque estaba Con quinta amarilla No Polenta y 3 No Leo Mario Es bueno Chagas Es un buen jugador Antes estaba tomando Un líquido Sí Correcto Sí señor Para tener la gola Más tranquila ¿Qué pasó? Gracias Leo Un indicamiento algo vicioso Lo Jerepo le está haciendo mal Se va Damián y de la cancha Ingresa el color Ramírez En Nacional Es el cambio Cambio Fénix Un cambio a tu manera Y va a ingresar Franco Fagundes también Y va a ingresar Chagas ¿No? En el equipo tricolor Minuto 21 del segundo tiempo Gana Nacional por 3 a 0 Frente a Plaza Bienísimo Tengo una Mario a ver Tengo una pero no No me involucra a mí Lo involucra a mi viejo Ah mirá Asado en Carrasco De un amigo Están buscando la casa De la Donde estaba el asado Él y 3 amigos más Todos O sea 4 personas En un auto De repente Van despacito Y ven Que para un auto Y la persona que se baja Patina Sin querer Se resbala Y se cae en el medio de la vereda Enseguida paran el auto Y el toto se asusta Porque estaba caído Y pensaban que lo venían A cholear Y no, no Habían visto que se había caído Y lo ayudaron a levantarse Obviamente cuando lo reconocieron Lo saludaron Y le preguntaron Si precisaba algo Bueno El grave El grave accidente Del año 87 Volviendo de la final De Ofi En Duraz Cuando los Paché se la rega ¿No? El padre del pillo Sí, el padre de Rodríguez Claro Que manejaba Este Julio Y Y venían Ataque nacional Ernesto Almeida Almeida Montier Gol En contra No, urgente Gol De nacional Gol Gol De nacional Gol en contra De Olivera Gol en contra De Olivera Por el sector izquierdo Se vino El que que Almeida Avanzó Vino el centro Rebotó la pelota En la barriga De Olivera Y se fue a morir Al fondo del arco La pelota Olivera en contra Nacional 4 Plaza Colonia El partido Da para todo Ernesto Ortiz Ernesto Y bueno Nacional Le pone Le pone La frutilla Del postre A este monólogo Que ha tenido hoy En el parque central Goleando Al equipo De Plaza Colonia En este caso Con un gol En contra No sé Qué revisión Puede estar Haciendo El bar De la jugada Pero Está Confirmado El gol 4 a 0 Nacional Que queda A dos puntos De Peñarol En la anual 4 a 0 Nacional Olivera en contra Leonardo Escudero Leo Buena subida De Almeida Buen disparo Al medio Buscando habilitar A dos compañeros Que llegaban Solos Ninguno Pudo definir Mala fortuna Para el zaguero De Plaza Que le introduce En contra En su arco Y pone El cuarto Para Nacional Plaza Colonia De muy mala noche Sufrió el partido Hasta el primer gol Tricolor Y lo padeció Del primer gol Del partido Hasta el final Se hacen un gol En contra Restaron mal Del fondo Y habilitaron A Lozano Para que marcara Uno de los tantos Goles de Nacional Plaza no solo Padece el partido Si no padece Lo que le queda Del campeonato Uruguayo Está en zona De descenso Muy complicado Y si no revierte Me parece que baja Señoras y señores Nacional Cuatro Plaza Colonia Cero Mario Rizomario Bueno Nacional Ya tuvo Toda la gama De goles Posibles Correcto Hizo goles De jugada De cancha Hizo gol De penal Y ahora de postre Un gol En contra Para sellar Este 4 a 0 El partido Como dijo Leo Ya lo padecía Plaza Perdiendo 1 a 0 Ni que hablar Cuando salen a jugar El segundo tiempo Y ya el Jonathan Rodríguez Le pone la tapa Con ese gol De afuera del área Así que bueno Plaza Complicado Muy complicado Ataca Nacional El fútbol Con Andrés Cuello Núñez Y un gran equipo Lo miras Como podes Lo escuchas Por Internacional Centro de Lozano Al área Rechaza El plato de fondo El equipo de Plaza Colonia Out La fuerte El equipo de Nacional En zona de ataque Minuto 43 Casi 44 En un rato Les cuento Alguna anécdota Que tuve con Jorge Con el Toto A ver Out La fuerte El equipo de Nacional Algunas que son Segundo Out La fuerte El equipo de Nacional Cantaballa Danza La falange Tricolor La tiene la pelota El equipo Tricolor Con Fagundes Pisa la pelota Va sacando al hombre De Plaza Colonia Ayudando Que es Bahía Faula de Bahía Ante Fagundes Pero una tontería Lo levantó En la pat Pero ahora hay empujones Dentro del arco Cualquier cosa No, pero aparte Aparte Tarjeta amarilla Para Bahía Aparte 4 a 1 El partido Gol Gol De Plaza Colonia Descuenta Plaza Colonia Gol Para mi en contra A ver El centro debe La pelota rebota En un jugador de Nacional Y se va al fondo Del arco Pergue Ah, no sé Pergue en contra Pergue en contra Minuto 48 Casi 49 Descuenta Plaza Colonia Ahora el partido 4 a 1 Ernesto Ortiz Bueno Gol de la honra Para el conjunto De Plaza Colonia Como para decorar El resultado Nada más ¿No? Otra cosa No puede ser La verdad La verdad que este equipo De Plaza Colonia Va a tener que Trabajar mucho Octavo juego Que no logra ganar No sé si es un resultado Sacatécnico No tengo idea Porque es una sociedad Anónima deportiva Además Este Pero Va a estar muy difícil Para Para el conjunto De Plaza Para mantener la categoría En este panorama ¿No? Complicado Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional Descuenta Plaza Colonia A menos de un minuto Para que termine el partido Leonardo Escudero 4 a 1 En nuestro concerto El partido Comenzó a terminarse Con el primer gol de Nacional Y se terminó En el segundo gol de Nacional A los tempranos 47 minutos de partido Todo lo que vino de más Estuvo de más Buena incursión Del conjunto de Plaza Ahora por derecha Centro al medio Falta de fortuna O impericia De Maxi Per La introduce Dentro de su barco Descuenta Plaza Con gol en contra Para mi Plaza Lamentablemente Ojalá que me equivoque Y pueda cambiar Firme candidato Ahí está el defensa Señoras y señores Descontó Plaza Colonia Mario Rizomario Si A ver El Per dijo Bueno No me lo notan a mi A favor Me lo hago en contra Por lo menos Me llevo un gol Y después Se forcejeo Estando 4 a 1 Muchachos Innecesario Con 20 cámaras Mirándolos a todos A ver No aprendemos Ni que hubiera sido El descuento O sea Ni que se hubiera puesto 1-2 ¿No? Y buscando Ahí sí Pero 4 a 1 Era hacer todo ese pamento Muchachos No cambiamos más Los uruguayos Final 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 del partido Ha ganado Nacional Por 4 goles A 1 Frente a Plaza Colonia En el Gran Parque Central Me acordé de otra anécdota ¿Quiere que se las cuente o no? Sí, dale, dale ¿Se las cuento Ernesto? Sí, apenita ¿Se las cuento Leo? Sí, sí, dale De ahí para adelante Bueno Porque vale la pena Recordar al amigo Vale la pena Son varias Pero Una que nos ríamos No, no Esta Esta es Es increíble Salimos de una cancha chica En Montevideo Creo que era El Parque Olímpico Con Con Javier Pérez Que recién empezaba Que hoy en día Es uno de los directores De las Por 890 Para los que no saben Parte de cancha rama Sí, sí Y salíamos Y él nos venía a buscar En el auto Con Jorjito Con su hijo Y entonces Este Subíamos al auto Con Javier Y él empezaba a hablar Y decía Haciendo todo lo que habíamos hecho Durante la transmisión ¿No? Y dice Andrés Estuviste bien Porque no te equivocaste En los jugadores Ficaste que presté atención Y no te equivocaste En los jugadores Este Bolú Que relata Todos los fines de semana Conmigo Se pasa equivocando A los jugadores Yo le tengo que estar Marcando con el dedo Quien es uno Y quién es otro Decía No voy a decir el nombre No voy a decir el nombre